Así se baila aquí en Denver Colorado, un saludo a Transportes, la niña de Denver Colorado, Juana Villaza, un saludazo, que se rega la sopa, la ciudad. Así se baila aquí en Denver, un saludo a la noche, 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 Unas partes que antes me hicieron Una hermosa Me dejaron esposado Triste mujer Me acordé de mi pesito Y a mis hijos Y a mi carajo A mi querida mujer El sueño Hace volteado una pesadilla Solo que somos Que hoy tiempo De volver Y a mi querida mujer Y a la frontera Que me tengo un inocente Hasta de nuevo Pensaba que no lo sé Cuando pensaba En mis cosas Y en mis hijos Comprendiendo Lo que un día mismo Descacer Y a mi querida mujer A mis padres En unas dudas Cuando me hiciste Y a mi querida mujer Desde el sueño Y a mi querida mujer Hace muchos años Otro mundo Ya lo dejé Como pensaba En mis cosas Y en mis hijos Malditas leyes Quiero el tiempo De volver Malditas leyes Malditas leyes Malditas leyes Que el gobierno No hay que irnos Ya luchar Para vivir Malditas leyes Malditas leyes Malditas leyes Malditas leyes